Radio Móvil City La Paz, un servicio confiable, conductores capacitados, servicio de puerta a puerta, durante las veinticuatro horas, puntualidad, seguridad, tarifa regulada y buen servicio. Transporte al aeropuerto, turismo, mensajería y delivery. Teléfonos dos veintidós doce doce y siete veinticinco cincuenta y nueve nueve setenta y siete. Radio Móvil City La Paz, el radio móvil de puerta a puerta.